Hermanos y hermanas No estéis tristes hermano, ¿por qué estás turbado? ¿por qué con nosotros está Jehová? No estéis tristes hermana, ¿por qué está disturbada? ¿por qué con nosotros está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Cada día necesitamos de ti Señor Te alabo Jesús No estéis tristes hermano, ¿por qué está disturbado? ¿por qué con nosotros está Jehová? No estéis tristes hermana, ¿por qué está disturbada? ¿por qué con nosotros está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo, ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Que cantamos siempre su nombre Señor Música Música